Música Muy buenas noches sean todos bienvenidos a una nueva edición de Somos Vecinos como siempre y cada lunes informándole usted en su hogar todo el que hacer, el acontecer de nuestra comuna, como también estamos creciendo de boca de los propios protagonistas. El día de hoy, como siempre, nos acompaña el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala. ¿Cómo está, don Alejandro Guala? Muy bien, gracias Elizabeth. Un gusto saludarte y saludar a los televidentes, que nos ven a través de las pantallas de Rocco TV. Alcalde, vamos a comenzar este programa con un lamentable hecho que nos afecta a nosotros como municipalidad y que tiene que ver con que una de las funcionarias municipales, y estamos hablando de la directora del Centro Cultural Carolina Rojas, fue víctima de un ataque por parte de otra persona, ¿cierto?, que la atacó el día sábado, el día del patrimonio. Cuéntenos, alcalde, como municipio también condenar estos actos que lamentablemente han sucedido el fin de semana pasado. Por supuesto. Rezasamos categóricamente lo ocurrido a nuestra directora, a Carolina, y en realidad que le hubiera ocurrido a cualquiera de los funcionarios. No queda más que repudiar y rezasar un acto, la verdad es que casi inexplicable, nadie tiene el derecho a agredir a nadie, por más razones que pueda esgrimir, no encuentro qué argumento pudiera permitir hacer una cosa de esa envergadura. Además, considerando que se provoca en un lugar público donde estaba mucha gente, había niños, había niñas, yo sé que una de las señoras con sus hijos quedaron muy choqueados, no entendían nada, y menos la directora que fue la que sufrió la agresión directa y que, bueno, tuvimos que constatar lesiones, ella ya colocó la denuncia, nosotros ya hemos instruido nuestra área jurídica para que realice las acciones frente a los tribunales de justicia, de tal manera que un hecho tan grave como este no quede en la impunidad, no pase desapercibido, todo lo contrario, como una medida de poder erradicar una práctica tan, no sé, increíble, y la verdad que todavía estamos muy sorprendidos de lo que pasó, nunca había visto yo una situación como esa, y cuando hablo de nunca había visto yo una situación como esa, la estoy hablando como funcionario de la municipalidad durante veintitantos años, y estos seis o siete años de alcalde, jamás había visto una situación de tanta gravedad como la que hoy día o el día sábado fuimos víctima en el fondo, porque si bien es cierto Carolina es quien sufrió la agresión, sin duda que todos nos sentimos muy agredidos a partir de esa situación, esperemos que nunca más volvamos a comentar un hecho como este, así que por lo pronto estamos iniciando todas las acciones que nos corresponden a nosotros como municipio y a la directora en su calidad de persona. Así es, bueno, lamentable hecho que afecta a una colega, cierto, del municipio, y el municipio completo está apoyando, cierto, a la directora en este lamentable momento que también genera esta situación, cierto, de angustia, no solamente en Carolina, sino en muchos funcionarios, y lo han hecho ahí, partícipe en nuestras redes sociales, de cómo estamos vulnerables en este momento, cierto, a que cualquier persona pueda tener una acción de ese tipo contra una persona, no solamente contra un funcionario municipal, sino que contra cualquier persona. Así es un tema que no es menor y no hay que bajarle tampoco la gravedad a este asunto, porque finalmente todos podemos ser víctimas de alguien que por cualquier razón nos puede golpear o violentar. Sí, así es. La violencia no es buena ni para mujeres ni para hombres, así que vamos a seguir conversando de un tema mucho más también lindo para la comunidad, y que tiene que ver con cómo el municipio se está haciendo cargo de romper la estacionalidad. Estamos acostumbrados a llamar turistas para el verano, alcalde, cierto, pero en este momento ustedes la semana pasada, creo, día viernes, estuvieron en Emperador Guillermo, este hermoso sector de nuestra comuna, viendo y lanzando cómo se puede invitar al turista a disfrutar de la comuna durante todo el año. Claro, hicimos un encuentro con la Cámara de Turismo, con algunos operadores turísticos, Cernatur también nos acompañó, la representante del PER de Turismo también estuvo presente. Bueno, nuestra oficina de turismo con nuestras funcionarias y funcionarios también, que fueron los que le dieron el sentido a esta oportunidad, y bueno, a los dueños de casa, que Miriam Navarro y su esposa ahí que nos recibieron, la verdad es que un gusto haber estado compartiendo con ellos, porque la pasamos muy bien, mucho cariño, muy buena atención, una recepción bastante grata, así que pasamos un buen momento y discutimos de cómo ir rompiendo esta estacionalidad, cómo podemos ir generando turismo durante, ojalá todo el año. En esta época hablábamos ahí de lo que implica el cambio de colores en la naturaleza, este juego maravilloso que se da, y que la gente que viene de afuera lo disfruta de una manera que uno casi se sorprende, porque para uno es tan natural, pero claro, cuando lo mira con los ojos y cuando recibe la opinión de las personas, en ese aspecto tienen toda la razón. Cuando dicen, oye, mira, qué color más bonito, qué combinación, claro, efectivamente, tenemos bellezas naturales que prevalecen y permanecen durante todo el año, por lo tanto, nuestra intención es romper esta estacionalidad, comenzar a romperla. Yo creo que lo estamos haciendo, yo conversaba con un operador de turismo de Chile Chico, ahora este fin de semana, y me señalaba muy complacido él de que a la fecha de hoy día todavía él tenía turistas en su comuna, y esos turistas también llegan a la capital regional porque la capital regional es el principal punto de partida o de llegada para cualquier turista, así que evidentemente ahí ya vemos una situación donde se está quebrando esta situación de que llegábamos, como me decía él mismo, llegábamos a abril y se cerraba el libro de turismo, ya simplemente no había más. Sin embargo, hoy día, en el mes de mayo, continuamos con esta misma condición de visitantes, así es que contento porque de esa manera los operadores, la gente que vive de esta industria, tiene más movilidad en su negocio, y obviamente nosotros como Patagonia y como corazón de la Patagonia seguimos promoviendo nuestro destino, entendiendo de que cada vez más gente, tanto nacional como extranjeros, quieren venir a visitar la Patagonia, quieren conocer Coyhaique, quieren conocer la región de Isén, y esa es parte de la labor que nos corresponde a nosotros, poder desarrollar de tal manera de que esta estacionalidad se mantenga abierta, la temporada de vacaciones, de visitantes, ojalá durante todo el año, y si no, bueno, hoy día ya lo estamos comenzando a alargar, si yo recuerdo el año 2014 más o menos, la temporada terminada por allá por el mes de marzo, y hoy día ya estamos hablando que termina en el mes de abril, es decir, hemos ido avanzando, hemos ido rompiendo esta estacionalidad con lo que ello implica, digamos, de todo un trabajo de todos los servicios involucrados, y sin duda de que los propios operadores quienes viven de esto, ponen su cuota importante de esfuerzo para que esto se haga. Bueno, pero invitamos a los turistas a la Patagonia y tenemos que recibirlo de la mejor forma, y la semana pasada tuvimos una limpieza de 5.000 kilos de basura de lugares no habilitados, alcalde, estamos volviendo, ¿cierto?, estamos repitiendo semanalmente la misma lógica, todas las semanas estamos trabajando, las cuadrillas de aseo y nato trabajan, pero además se hizo el tercer operativo ya en lo que va del año, y retirando 5.000 kilos de basura. 5 toneladas de basura, 5.000 kilos de basura que no llegan solo a esos lugares, que es producto de la irresponsabilidad de unos cuantos y que afecta a nuestros niños, a nuestra gente. Cuando usted, vecino o vecino, va a tirar basura a cualquier parte, es un foco de infección. Ahí podría llegar su nieto, podría llegar su hijo, podría llegar un familiar suyo, y pasar por ahí y recoger una infección, porque es un foco de infección, usted contamina con eso. Entonces el día de mañana si tiene una infección de uno de sus hijos, de sus nietos, no se queje, porque usted puede ser uno de los que irresponsablemente va a tirar, y no le voy a mencionar qué basura, pero de todo, porque sacamos de todo, a estos lugares, lugares que no están habilitados para aquello. Entonces si vamos a seguir con esa misma lógica de ensuciar la ciudad, de seguir manteniéndola como foco de infección, la verdad de las cosas es que no sé en qué mundo estamos viviendo, no sé en qué Patagonia estamos viviendo, porque nuestro llamado como ciudadanos de esta comuna, de esta capital regional, es a cuidar lo que tenemos. Hoy día nosotros somos bendecidos por la mano de Dios, hoy día somos una reserva a nivel mundial, hoy día nosotros, si bien es cierto, tenemos una contaminación que nos agobia, es bastante estacional, pero no nos sigamos contaminando además producto de nosotros mismos, tirando la basura en cualquier parte, porque eso provoca contaminación. Seguiremos trabajando, tratando de hacer conciencia, los más pequeños también son bastante críticos de quienes realizan estas acciones, yo en una red social leía una crítica que me hacían, porque una corporación junto con otras personas hicieron una limpieza, pero sin embargo se había ensuciado de nuevo, entonces como que el municipio no había limpiado rápidamente, no, pues ese no es el punto, el punto es que usted limpia y al otro día tenemos basura de nuevo ahí, entonces ya ese no es un problema de la institución, es un problema de la gente, que no entiende que quienes hacen el esfuerzo, colaboran en limpiar la ciudad, ponen su mejor disposición, para que otro llegue y le falte el respeto a todo el trabajo que han realizado, entonces la verdad la cosa es que, no nos vamos a cansar de seguir diciendo esto, y no nos vamos a cansar de limpiar, y continuar con campañas que tengan que ver con la conciencia ciudadana, de cómo cuidar a nuestra querida capital regional. Alcalde, mucha gente hace la crítica que debe haber una mayor fiscalización, que debe haber aplicación de multa a la gente que comete estas infracciones, sin embargo no debe haber una ordenanza municipal que diga que no tenemos que tirar la basura al vecino, porque sabemos que eso no son reglas de buena convivencia. O sea, es de toda lógica, siquiera pensar en levantar una ordenanza que tenga que ver con eso, no se me ocurre a mí que voy a tomar toda la basura de mi casa y se la voy a tirar al sitio del vecino, no creo que alguien haga eso, lo que hacemos nosotros hoy día es no cuidar nuestra propia casa, entonces, claro, uno podrá levantar ordenanzas, pero la verdad es que esto tiene que ver con una conciencia y responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros, yo no sé en qué minuto de la vida, porque uno se crece como un ciudadano común y corriente en una población, en esos años, al menos yo cuando era niño, eran una de las últimas poblaciones de Coyhaique, pero jamás vi a mi padre o a mi madre tirar la basura en la cancha del frente o a la brilla del río, nunca los vi y no vamos a decir que tiene que ver con ser profesional, tiene que ver con ser una persona que tiene conciencia nada más, todos quienes nos crecimos en estas condiciones más poblacionales podríamos decir, nunca nuestros padres nos formaron de esa manera, entonces yo no sé en qué minuto se pierde esa conciencia que teníamos todos, o que tenemos todos, en qué minuto se pierde y da lo mismo al vecino, da lo mismo al río, da lo mismo a contaminar, da lo mismo a tirar basura, da lo mismo a que los niños se infecten, no sé, algo pasó y ojalá el llamado a la conciencia ciudadana tenga la lógica de reflexionar y decir, no, no podemos hacer esto. Así es, bueno, y así le seguimos respondiendo a nuestros vecinos a través de nuestras redes sociales, el llamado es a la conciencia, a no ensuciar los espacios comunes, a no ensuciar las orillas de río, porque finalmente esto es contaminación, esto nos hace una buena convivencia con el vecino de al lado, con aportar a mejorar nuestra comuna, tenemos una contaminación que usted acaba de decir, cierto, de basura, pero también otro de los puntos que nos importa a todos quienes vivimos en Coyhaique, tiene que ver con la contaminación ambiental. La semana pasada el Consejo invitó a la máxima autoridad regional, a la Intendenta Yoconda Navarrete, cierto, a exponer en la sesión el plan de descontaminación, cierto, estas 14 medidas, alcalde, hubo muchas opiniones diversas dentro del Consejo, algunos apoyaron, otros criticaron, cierto, la ausencia de medidas a corto plazo. Sí, sí, fuimos críticos en dos cosas, las medidas más inmediatas, de corto plazo, que no las vimos, o no están, y sentíamos que era lento el proceso que estaba llevando el gobierno adelante. La Intendenta, la verdad que le agradecemos la disposición de ir con su parte de su gabinete, que nos explicaron bastantes cosas, nos aclararon bastantes dudas, y nos permitieron ir teniendo ya una claridad respecto a esta carta de navegación de cómo vamos a ir avanzando en esto de ir descontaminando nuestra ciudad. Nuestra intención no es quedarnos en la crítica, nuestra intención no es en tratar de echar abajo lo que está haciendo el gobierno, nuestra intención es que se tome conciencia al problema de salud pública, al problema que afecta a nuestra gente, a nuestros niños y a nuestros adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a los bebés que están recién naciendo, ese es el punto. Así es que pudimos aclarar bastantes dudas, pudimos tener ya más claridad respecto de cómo va a ir avanzando todo esto, de tal manera de que nos ponemos a disposición, como cuerpo colegiado, como autoridad, nos ponemos a disposición de la autoridad, de todos quienes quieran trabajar en esto de ir descontaminando nuestra ciudad. Yo diría que una de las cosas buenas que nos ha pasado en este tiempo es que no hemos tenido tanto episodio crítico, producto también de las condiciones climáticas, hemos tenido más lluvia, hemos tenido un poco más de viento, y eso ha permitido que no esté tan mala, tan mala, no es que no esté tan buena, sino que no esté tan mala la calidad del aire. Así es que ojalá ya el otro año tengamos resultados ya concretos de cómo vamos disminuyendo los niveles de contaminación desde las medidas que hemos propuesto. También nosotros hacíamos ver lo que habíamos propuesto nosotros. También estamos levantando un proyecto de catalizadores electrostáticos que son catalizadores para las cocinas a leña, de tal manera que también ahí vamos a establecer una cantidad importante. Esto es en cofinanciamiento con la Embajada de Suiza. Ellos colocan alrededor de 100 millones de pesos, o 115 millones de pesos más o menos, y la Municipalidad de Berna que coloca algo de 15 millones de pesos, y nosotros que también colocamos recursos propios, de tal manera de que podamos también llevar ese proyecto piloto a la ciudadanía e ir midiendo interior y exteriormente la contaminación, de tal manera de que sean medidas que apuntan y le digan a la ciudadanía vamos en buen camino, vamos avanzando, comenzamos a bajar los niveles de contaminación, que es lo que a nosotros tanto nos preocupa. Bueno, mucha gente también tiene todavía arraigado el hecho de cocinar con leña. Por un lado tenemos la gente que se calefacciona con leña, pero también tenemos la gente que cocina. Esa es la persona a la que también este proyecto quiere apuntar, que es la que tiene la cocina normalmente prendida todo el día. Sí, además de que todas las medidas que tienen que ir con recambios y todo eso son de largo aliento. Hay que revestir la casa, hay que hacer el recambio, y eso no es de un día para otro, no es de un año para otro. Y en ese aspecto es que nosotros estamos viendo también este proyecto piloto para ir avanzando en colaboración con otras entidades que no son precisamente las de nuestro país, sino que es la colaboración en este caso de la Embajada de Suiza y de la Municipalidad de Berna, que le agradecemos mucho también la buena disposición que tienen con Coyay, que hemos trabajado mancomunadamente ya, yo diría, cuatro años que hemos venido haciendo acciones, realizando acciones que van en beneficio de nuestra gente. Bueno, usted habla, alcalde, de que, claro, a la fecha no hemos tenido mayores episodios críticos, no hemos tenido mucha preemergencia, ni hemos tenido emergencia. Sin embargo, por ejemplo, se puede ver en el día a día cómo influye la contaminación, esa contaminación silenciosa, en los resfríos que ya no se sanan, ¿cierto?, en dos, tres días, ya son resfríos de más aliento en personas adultas sanas. Entonces, también el llamado es a la comunidad a cuidarse, no nos expongamos innecesariamente o no andemos, de repente es bueno protegerse un poco, ¿cierto?, porque hay veces que vemos que está despejado, pero aún así hay un material que no vemos y que es el que es dañino para la salud. Efectivamente, es algo que estamos respirando y que no sale de nuestro organismo y que nos está provocando un daño importante. Dentro de todos esos daños está la proyección de vida de quienes vivimos acá, que se va cortando producto del aire que respiramos. Así es que este es un tema grave, este es un tema de salud pública y es así como se lo hemos planteado también en esa conversación franca y directa a la primera autoridad regional que estuvo con nosotros en el Consejo Municipal. Así es. Bueno, alcalde, y otro de los temas que se vieron con un poco de polémica la semana pasada es la creación de este terminal de buses que ya hace poquito estuvimos en la primera piedra, ¿cierto?, también darle la tranquilidad a la gente que el terminal va y que el terminal se está haciendo, ¿cierto?, como corresponde. Sí, efectivamente, esto se va a ejecutar de la manera que está planificado. No hay ningún retraso y si lo llegara a ver pudiera ser lo normal de cualquier obra en realidad, pero lo importante es quedarnos con lo grande y lo grande en este caso va a ser el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que vamos a tener un rodoviario moderno, adecuado para la gente, un sueño cumplido para toda la región de Aysén, ¿por qué no decirlo? Y por otra parte también un destino al lugar donde hoy día está emplazado desde el año 80 más o menos el terminal de buses, que es en Lautaro con Magallanes, que ya tenemos el destino de poder dejarlo como un mercado municipal, de tal manera que también podamos devolver algo de lo que teníamos antes, por allá por los años 79, 70 y algo, devolvérselo a la ciudadanía y que también sea parte del fomento del turismo, de la promoción turística y que le permita también a los que trabajan en este mundo del horticultor, de la gastronomía, tener un espacio donde puedan llevar adelante sus negocios. Así es que eso es con lo que tenemos que quedarnos al final del día, más que seguir dándole vueltas, si estuvo bien, si estuvo mal, es parte de los procesos normales de estas cosas y la verdad es que nosotros lo único que esperamos es que se desarrolle de buena manera la obra y que llegue a un buen término para que nuestra gente tenga un lugar moderno, adecuado y que le dé la importancia que tiene a quienes llegan desde el interior de la región de Aysén, desde fuera de la región de Aysén y desde fuera del país a un lugar moderno, que sea nuestro orgullo también. Así es. Bueno, alcalde, y para terminar el programa, hay una muy buena noticia para los amantes del fútbol. Cuéntela usted, ¿quién nos visita próximamente? Sí, vamos a tener la visita nuevamente de don Claudio Bravo, el capitán de la Selección Chilena. No voy a decir ex-capitán porque la verdad es que ni los propios medios nacionales hablan de un ex-capitán. Siempre se habla del capitán porque quedó muy posesionada la imagen, la imagen muy fuerte de Claudio Bravo. No nos olvidemos que él nos llevó también a obtener estas copas, estos trofeos y que lo echamos de menos también en esta convocatoria final donde no fue convocado junto a Marcelo Díaz. Él viene a Chile y él va a continuar haciendo sus clínicas que ha realizado cuando viene a Chile. Lo más importante es que él pidió volver a Coyhaique. Nos llamó a nosotros para volver a hacer una clínica en Coyhaique porque quedó encantado de la ciudad, de la gente. Así es que evidentemente ante esa invitación que nos hace él a recibirlo acá en nuestra casa, accedimos sin ningún problema. Así es que ya prontamente lo vamos a tener. Seguramente va a ser quien haga la invitación con fecha determinada, de tal forma de que nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos también, podamos compartir una vez más con alguien que tiene una calidez humana y una sencillez que sorprende mucho. Nuestro capitán de la selección chilena, don Claudio Bravo. Así que se viene el frío y se viene con el frío, igual que el año pasado, el capitán de la selección chilena porque, dicho sea de paso, tenemos que seguirle siendo capitán. Sin duda. Así que vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales si hay alguna actividad, ¿cierto? Porque estas clínicas también, para dar a entender a la gente, estas clínicas son para los niños, ¿cierto? Enfocadas a los niños de los clubes deportivos, esa es la finalidad. El año pasado vino con su staff de arquero, ¿cierto? Ellos enseñaron ahí en el estadio regional y también hubo un momento para sacarse unas fotos, pero llegó una cantidad de gente que nunca pensamos, alcalde, que iba a tener tanta convocatoria, ¿cierto? Esta fotografía que sacamos con Bravo. Claro, ¿no? Pero bueno, así es la fuerza y la convocatoria que tiene el capitán de la selección. Así es que sabemos que en esta oportunidad también vamos a tener una cantidad importante de gente que va a querer estar compartiendo con Claudio Bravo. Así que vamos a estar todos trabajando para que todo salga de la mejor forma con esta nueva visita de Claudio Bravo a nuestra comuna. Alcalde, agradecer como siempre su presencia y nos seguiremos viendo la próxima semana. Nos seguiremos viendo nuestro programa habitual acá en Rocco TV. Un saludo afectuoso para cada uno de los televidentes. Así es. Bueno, por mi parte esto ha sido todo por hoy. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo lunes siempre por canal Rocco TV. Que tengan excelente noche. ¡Gracias!